hola vamos a grabar el dragoncito y también un poco las vistas desde el puente una ciudad muy grande me quedaré dos días hoy todo el día a ver qué me da para ver voy a andar unos dos kilómetros perdón voy a andar dos horas y son los ocho kilómetros de ida dos horas de vuelta cuatro horitas unos 20 kilómetros como hago normalmente y si veo que estoy cansado pues acogeremos transporte la gente que le gusta pues la comodidad pues ya está más he tenido bueno esta opción más o menos creo que calculo que cuando acabe me habrá salido todo el viaje por unos 500 euros el mes ya me habré gastado unas dos mil los dos mil euros claro dos mil euros pero vuelos incluidos comida incluida transporte incluido hoteles todo todo o sea si cuento este viaje hecho con más comodidad pues hubiera estado no sé a lo mejor no lo sé cada uno gasta lo que tenga pero puede ser que la gente se lo gaste en un mes esto y yo si todo va bien estar y 4 bueno a ver hago un poco de pausa para que no sea tan largo y nos vemos de que un rato bueno continuo ya he llegado a la cabecita del dragón sí estás a hacer fotos y 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 a ver si se va a ver bien o se va a ver solo una forma ah mira, más corazoncitos en las parolas a ver bueno, hasta aquí puedo leer y os dejo la imagen de esta besos y os dejo la imagen de esta